Mira, se le le cayó ese dinero a papi. Vamos a cogeselo. Vamos. Ahora sí. Mira ni cuánto, pero papi tenía muchos cuartos, bebé. Mira, mira. Ni cuánto. Hola, niña, pregálenme algo, mamá, que tengo hambre. Yo ni he comido ni nada. ¿Y qué usted quiera que no haga con eso? Mi amor, yo soy viciado. Yo lo que ando pidiendo es algo para sobrevivir. No tengo ni uno. Bueno, pues yo le voy a decir algo a usted. Siga directo por ahí porque nosotros no tenemos dinero. Y esto no es mío. Ay, hombre, no sean así. Pues, espérate, 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 señor. Ven acá. Oye, vamos a darle la cartera y le vamos a dar 500 pesos adentro. ¿Y para qué? Oh, oh. Para decirle a papi que fue el que cogió la cartera. Y así no podemos quedar con este dinero. Es verdad. Ven, ven, ven. Espera, espera. Vea, señor, tenga. Ya, 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 ya. Gracias, mamá. Que yo me lo pago. ¡Papi! 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 Vea, a usted se le pide la cartera, ¿verdad? Es la cartera mía. Mira, usted va a enseñar que va allá. ¿Verdad? Ese se la cogió. Ese se le cayó ahí. ¿Es verdad? Sí. ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí. Wey. ¿Qué pasó? Eso fue en ella que yo andaba pidiendo y me pasaron la cartera con eso. No, no me hables mentira. Último chance, credor. ¿Dónde está mi dinero? Si usted quiere, don, vamos para que hablemos con ella. Pues venga, para que hablemos. Venga, ven. Ay, 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 ay. Sí, bueno. Sí, bueno. Cuéntame. Vamos, vamos, vamos de la muchacha. Niña, ¿qué fue lo que pasó? Vea, el dinero se le cayó a usted y él vino y lo cogió. Niña, hablenle la verdad. Usted sabe que usted me dieron 500 pesos en la cartera y me dijeron llévese eso. ¡Mira, abuelo, abuelo! ¿Cuál es usted que vino y cogió el dinero? Mire, niña, yo lo voy a castigar y por eso a ustedes. Eso es malo, usted habla mentira. Pues sígame el otro que nada más veo 500 ahí. Ah, no, espérate, Fabi, también, aparte de que se lo ve dinero, se lo pasó a otro lado que estaba con él. Ah, pero ese es el truco de ustedes, así es que ustedes están robando aquí, eh. Amigo, eso es mentira de ella, amigo. ¡Mentira no! ¿Está diciendo que la hija mía es una mentirosa? Sí, eso es lo que quiere decir, eso es mentira. Eso fue lo que ella me dio, amigo. Mire lo que yo voy a hacer con usted. Le voy a dar un chance para que usted vaya y me consiga el dinero y aquí lo voy a estar esperando. Usted no se va a salir de toda esta zona sin traerme dinero. Yo voy a ver lo que hago para ver si lo consigo por ahí. Usted no va a ver lo que hace, usted va a buscarme el dinero y me lo trae aquí. Y le voy a dar un chance, si no quiere que les entre a Pablo ahora mismo. Por tanto, amigo, yo voy a hacer la vida. ¡Ready, ready, ready, por ahí! Vea que me distorsión metió a estas muchachas ahora con esos dineros de ese hombre, Dios mío. Cállese la boca y trabaje más. Amigo, ¿cómo estamos, hijo? Sí. Dígame, patrón, ¿y usted? Ay, amigo, aquí hay un problema que me ha metido ahí. ¿Qué le pasó? Yo iba caminando, allí vi una muchachita con una balsa de dinero en la mano y me paré y le pedí algo y me pasan 500 pesos una carterita. Y le han dicho, el hombre dice ahora que yo le robé unos cuartos y qué sé yo, que ahora tengo que salir a buscarle 15 mil pesos. ¡Ay, santísimo! Yo lo que no sé cómo, yo me voy a hacer para buscarle ese dinero de ese hombre porque si no me va a dar un golpe por ahí, me dijo. ¿Y usted no le explicó a alguien que fue la niña? Yo le expliqué, pero él no me creyó, las niñas le dijeron, le dijeron que no, que no, que no, y lo que me dijo fue que si yo estoy diciendo que las niñas son mentirosas. ¿Y cuántas le tienes a esos muchachos? Son unas muchachitas como de 10 o 12 años. Pues ya saben mucho entonces que le dicen eso. Son inteligentes, amigos, sí. Ay, Dios, me dispones para usted ahora. Yo a ver si hay algo por ahí para ver cómo le reúnen a esa situación, a ver si alguien me ayuda porque imagínate. Ya, si yo tuviera yo a ayudar, pero... Así es que estamos. ¿Y usted ha comido? Me dijo, no ha comido nada. Pues coma el sexo tenga. Ya, ya, muchísimas gracias, amigo. Tomáselo ahí. Pues a ver si... Pero usted no lo consigue eso. Hay paso. Vamos a ver si Dios me ayuda porque imagínate. Claro, Dios, Dios lo ayuda. Usted es el lío que me metieron ahí. Bueno, ahora que te jodió el doméstico con papi. La verdad es que busquen los cuartos. Obligatoriamente. Mi papi sabe que somos nosotros que lo tenemos. Pero, ¿vamos para el río? Vamos. Pero mira esto, peligro de surca. Eso es lo que tiene que tener. ¿Pero vamos a camapela? Ay, sí. Y lo gastamos todo ese dinero. Sí, pero repartirme lo mío, ¿ves? Claro. Ahí, ahí. Esos míos. Esos míos. Esos míos. Esos míos. Esos míos. Esos míos. Y tuyos. Espérate, por favor. Todo. Vamos. ¿Cómo lo voy a gastar y yo? Lo voy a guardar. Para mañana. Para llevarlo. Tenemos que gastarlo, oye, mira, en lo que sea. Para que la fila se entere. Mujeres, hay un lío. ¿Cuál es el lío ahora? Que yo no sé nadar. Ay, Dios mío. Tú estás fea. Bueno, yo no sé. Yo lo que sé es que yo me voy a bañar. Pero tú no sabes nadar. ¿Cómo tú te vas a bañar? Y ese es demasiado dolor que te tapa. A mí no me importa. Yo voy a nadar. Porque yo no me voy a quedar como una tonta mirándole tus dedos. Yo me tiro ahí que yo aprendo fácilmente camino. Bueno, pues, vamos. Venga, acá. Pero estas son las muchachas que me metieron en el problema. Pero ellas se parecen a las muchachas, ¿sí? ¿Dónde será que van? Si ya sepa el charco, es un charco peligroso. Vayan y se jodan una muchacha de esas. Déjame coger para allá y ver qué es lo que van a hacer por ahí. Ahora sí. Llegamos. Y, pero, John, yo quiero saber que si tú vienes arriba, ¿por qué tiene que venir con un abrigo? Ay, pero, porque hacía mucho calor. Mucho frío. Ah. Vamos. Pero ven. Es que eso está donde. Ustedes saben que yo no sé nada. Pero ven. ¿Tú querrías venir? Pero que eso está... Yo no sé nada. Pero que eso no es nada. Mira para donde me da, ven. Está bien, yo voy para allá entonces. Vamos. Dios mío, la niña, ay, santísimo, déjame ver si la puedo ayudar a sacarla de esa agua y ahí. Ay, parece que fue mi cuento, pues yo pongo unos trazos que le empujamos, ay, Dios mío. Párate, mamá, párate, ¿cómo que ustedes salen así para estos ríos, así, solos, sin el papá, ni la mamá, ni nadie? Yo me tiré sin pensarlo, fue mi mamá y mi amiga que me empujaron, yo le dije a ella que yo no sabía nadar. ¿Y por dónde cogieron ellos? Te dejaron sola y se fueron. Ellos después que me tiraron, se fueron para allá, yo no sé, yo acabo de coger para la casa. Ay, 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 Dios mío, pues vamos, 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 vamos para sacarte para acá, papá. ¡Fuey! ¿Y qué usted hace con la hija mía? No, 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 él me salvó, fue. ¿Cómo así que te salvó? Sí, amigo, pues ella se estaba ahogando en un río ahí, yo la vi ahogando, si la ayudé a salir del río, y la saqué y vine a traérselo para acá. Niña, si tú sabes que tú no sabes nada, ¿por qué te fuiste para ese río? Que nosotros cogimos para el río, fue yo y Dariele, entonces, nos encontramos a Peri y nos fuimos para allá. Ay, escúcheme, ¿dónde, de verdad? Yo... ¿Pero usted fue el mismo que me robó el dinero? Sí, a mí fue que me acusaron la muchachita de eso. Ah, no, papá, espérese, espérese, a cambio de eso yo le iba a hablar también. Que él no se robó el dinero, nosotras dos lo cogimos cuando a usted se le cayó. ¿Cómo fue? Que nosotras dos lo cogimos cuando se le cayó. ¿Y le echaron la culpa a este pobre hombre, entonces? ¿Tú crees que es justo lo que ustedes acaban de hacer? Yo sé que no, pero por eso mismo yo quiero que usted me perdone por lo que yo... Dios mío, Darián. Y mira, lo que yo le hice a ese hombre ahorita que lo acusé por un dinero que él no había cogido, lo cogieron ustedes, hablándome mentiras a mí. Y resulta que ahora él te salva la vida. Así es, mi amigo. Caballero, escúseme de verdad por este malentendido y por acusarlo de algo que usted no había hecho. Y gracias por salvarle la vida a la hija mía. Está bien, mi padre. Cualquier cosa que usted necesite, estamos aquí para... Es más, tenga, tenga, que yo de verdad no tengo palabras para lo que usted acaba de hacer. Está bien, gracias, mi amigo. Tenga eso para usted. También. Usted puede venir como usted quiera aquí. Claro. Las puertas están abiertas y escúsenos. Y ya te saben, mi niña, no se vayan solas para esos ríos, que esos ríos son peligrosos para los muchachitos. Está bien, gracias. Pues ya te saben, hablamos, amigo. ¿Qué tal te sabe? Escúsenos. ¿Tú quieres algo? Vean. Toma ahí. Eso es lo que tú tienes. Eso es lo que te mereces. Por pollocera. Con un bajo, vete de aquí, vete. Que tú lo que tienes es un bajo. ¡Ay, Dios mío! Porque eso es lo que tú eres, la pollocera. Vete de aquí, vete. ¿De dónde te quiero aquí? Vete. Pollocera. Como que yo ando odiándole a gente. Va para que te llegues rápido. Vete. Ay, santísimo. Casi me descubre, dueño. A mí puede robar uno. Lo llevo más tarde. ¿Quién será que me chivateó? Yo no entiendo por qué esa niña me trata más a mí, si yo solamente lo que quería era que ella me diera algo de comer, y no me lo quiso dar. Mira, a ver, esto no tiene nada de bebé, y ella me lo tiró encima. Niño, ¿me puedes dar algo de comer? Tú me estás viendo mi cara de dinero, con dinero. Yo no tengo que darte nada, porque yo no tengo dinero. Pero tú no me tienes que hablar así, pero está bien, yo me voy. ¿Y qué te harás cuatro ojos hoy? ¿Tú no puedes ver bien? Sí, yo no puedo ver bien nada. ¿Puedo no ver? No, es que así te lo presto, después no puedo ver bien y no veo nada. Pero nosotros somos amiguitos, tú me lo puedes prestar, yo no le hago así nada malo. Está bien. Pero le voy a decir nada. Es verdad que tú no ves. Tú no vas a ver, nunca te sabía. Porque tú no lo dices. Te vas a cansar de buscar. ¿Y dónde están los lentes? Niño. 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 ¿Y qué fue lo que le hizo a los lentes? ¿Y qué fue lo que ese niño le hizo a los lentes? Ay, Dios. ¿Y ahora cómo yo voy a poder ver? Ay, Dios. ¿Y ahora qué yo puedo hacer? Mis lentes están dañados. Yo no, yo no entiendo cómo yo voy a ver ahora. No, estoy en la tierrita mía. Me dijeron como que un ladrón se estaba robando la naranja. Sí, sí, sí. No, yo estaba buscándolo, pero no di con él. ¿Está bien? Papi, ¿para qué te dígame? No, no le encontré nada, pero... Para mí que es una niña. ¿Cómo así que una niña? Claro, para mí que es una niña con un bajo, mira. ¿Con un bajo? Sí. ¿Y dónde está ella? Está para allá. Pues tiene que decirme antes. Ajá. Mira, no está muy bien, pero valió la pena. ¿Pero y quién te los rompió? Esto fue un niño que yo no fui a pedir para... Me dio la lengua de comida y me dijo que no. Y me... Cuando yo me iba, me volví a llamar y me rompió los lentes. Los niños de parecido son así. Si nadie sabe la situación que tú te apoyas, ¿qué es? ¿Y qué te pasó ahí? A Dios, que yo le estaba pidiendo a una niña. Antes de que pasara lo que me pasó con los lentes entonces. Ella cogió... Yo decía que yo tenía hambre y me estaba relajando. Y después cogió y me tiró una leche que ella le tenía. Y me la tiró arriba y me pedí de dándela. Pero no le hagas caso a eso, porque los niños de por aquí son toditos así. No le hagas caso a ese hombre que me nadie cogiendo. Yo no lo sé, pero ese hombre anda cogiendo por todas las partes. Ay... Papá, yo creo que este ladrón... Que... Tú ves la niña que yo tú te hablande. El papá de ella. Y que le estaban robando la naranja y la niña me estaba ocupando a mí. Eso es el duro, ¿eh? Ay, pero no, no te vienes. ¡No! ¡No! ¡No le agregó! ¿Y qué fue? ¡Suéltame, suéltame! ¡No cambias aquí el ganchón! ¿Y qué fue? ¡Suéltame! Tú debes de saber. ¿Qué yo debo saber qué? El truma dice. ¡No! ¡En los brazos! ¡No! Y tú que te robaste la naranja. ¿Qué naranja? Tú debes de saber porque eres tú el que te la vio. ¡Que roja esa finca mía! ¡Esta tuya! ¿Y por qué anda corriendo con una sola naranja? Es que mami me está esperando, sueltenme. Sí, tu mamá te está esperando, ¿no es verdad? Sueltenme. Para robar, tu mamá. Sueltenme. Ya, lo tenemos mandado. Espérate aquí, yo voy a buscar el niño de la tuya. ¿Está bien? ¿No vas a soltar? No, no te vas a soltar, porque por tu culpa es que están culpando a esa niña, que ya se está robando la naranja. Ay, Dios míralo, ahí donde vienen corriendo, pero que no fui yo. Sí, ellos. No, no, no fui yo, nada. Mi hija te vio que tú te la estabas robando. Pero que no fui yo. ¿Dónde están los papás tuyos? ¿Eh? Le va a decir la verdad. Dime, 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 dime. ¿Qué fue? ¿Dónde? Ay. Amiga, te voy a decir, empieza. ¿Dónde vas? Tú te vas a comer. Esa es la ladrona de naranja. No me ayúdenme. El ladrón es este. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque él venía corriendo con una naranja y Darien y le metió el pie. Mi hija me dijo que ella era una ladrona. Yo no, señor. Pues no piense eso. Yo no soy ladrona. ¿Él? ¿Seguro que él? Sí. Sí, mire, mire. Mira esa naranja ahí. ¿Eso lo tenía él? Claro, que ahí venía corriendo. ¿Y por qué tú te debes pagarte corriendo? Pues que ustedes, yo le decía a ustedes cuando ustedes me tenían a agarrar, yo me iba a creer, porque si yo me mandé para llegar, porque ustedes vieron. Ayúdenme. Niña, ¿por qué tú me dijiste que yo era ladrón? No, yo pasaba que yo era ladrón. ¿Y tú fue un sabio entonces? ¿Usted me está viendo la cara de ladrón a mí? Claro, que se le ve la cara. ¿Qué tú querés decir? Señor, hay una pregunta, ¿es a su hija? Sí, hija mía es ella. Pues vea, a su hija, cuando yo le estaba pidiendo, a él me metió en ese mismo momento, cuando ella me dijo que yo era ladrón, me tiró una leche en fin. ¿Por qué ya le estaba pidiendo comida? ¿Por qué tú hiciste eso? Porque yo pensaba que ella era ladrón. Niña, eso no se hace. A las personas no se maltratan. Si tú no la conoces, si tú no sabes quién es ella, tú no puedes hacerle eso. Niña, perdóname, de verdad, yo no sabía que él era ladrón. Ayúdame. ¿Y entonces tú eres ladrón, eh? Yo presté, dame dinero, dije, para que no diga a nadie. Es más, sí, soy ladrón. Tú vas preso ahora, tú vas preso. Y niña, perdóname, de verdad, tú vas preso. No, hay paso. Qué problema. Bebé, ¿tú sabes que yo no me puedo mojar porque yo estoy enfermera? Entonces estás jariñando. ¿Y qué podemos hacer, mi hija? Si estás para sobre un problema, mi hija. No sé cuándo Dios me va a ayudar a conseguir un carro o algo por el estilo. Entra para la gente, por favor, que tú estás malita, de salud. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo no sé por qué dije, no me puedo mojar. No, vamos a hacerlo fácil. Vamos a esperar que cualquier persona pase por ahí y te lleve. Ay, sí, yo creo que... Yo tengo una amiguita en la escuela, yo creo que ella me puede llevar a su papá. Yo creo que eso es tu voluntad. Vamos a meter, de, 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 pararte pa' acá. Papi, mira, este es mi amiguita, mírame. Ey. Amigo, pero ¿qué pasa? ¿Y si lo choco usted? ¿Usted puede hacerme el favor de, 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 de llevarme a mi niña a, a, a la escuela? ¿A la escuela? Que te estoy viviendo, por favor. Pero haga su diligencia, amigo, es como yo. Yo estoy llevando a la hija mía, lleve la suya. Señor, venga, por favor, es que yo te enferme, no te voy a mojar. Es que yo no tengo que ver con eso. ¿Por qué usted no se compra un vehículo? Póngase la mano en él, considere, por favor. Y ayúdeme ahí, por favor. Yo ni siquiera lo conozco a usted. Yo no sé qué maña tienen ustedes que están cerca de mí. Como vienen a ver ustedes, cuidado si me van a robar o algo. ¿Cómo no? No se me, no se me pega mucho. Princesa. Mi amor, párate aquí, disculpa. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo a esas personas? ¿Qué personas? Esas personas que están allá. Ah, ¿el señor y la niña? Sí, está lloviendo y el día está como, no sé, ¿será que se ha puesto mala o algo? Niña. Señor, simplemente somos personas honestas, personas honradas, personas pobres. Tenemos una pastolita, se nos dañó. No, de que son pobres, son pobres. Que me lo pongan con mi niña, por favor. No, no, amigo, haga su diligencia, por favor. Haga su diligencia. Resuelva como usted pueda. No, pero no te preocupes que ya nosotros vamos a salir de eso. Mi niña, es que es difícil. Es difícil. La empresa está quebrando donde trabajo. Tienen tres meses que no me pagan. La pastola se me daña. Debo tres meses de renta. Pero no te preocupes. Pero que nosotros ya vamos a salir de eso, no te preocupes. No, yo voy a esperar aquí. Hasta que alguien pase para que te lleve. No te me junte con ella, tú sabes. Tú por tu lado. Ella vive cayendo a mí atrás. Exactamente. Tiene como un fallito el carro. Es que es lo que le está pasando. Está raro. Buenas. Saludos. Hola, hola vehículo. A la orden. ¿Usted cree que me puede hacer el favor de llevarme a mi niña a la escuela? Que estamos en temporada ciclónica. Entonces se me dañó la pastola ahí. Claro, mi amor. Mira, está lloviendo. Se me complica. Porque la cosa está súper peligrosa en la calle. Pero a ustedes se les ve que es una familia humilde. Móntense atrás, por favor. Y no moje a la niña que está lloviendo. Póngale algo encima. Móntate, mami. Móntate, mami. Hola, ¿cómo estás? ¿Hacia dónde es tu colegio? ¿Hacia dónde vas? El Santa Lucía, dice ahí en el uniforme. Al colegio Santa Lucía, ¿verdad? Sí, por favor, sí, por favor. ¿Qué le pasa? Que lo noto tan... ¿Le está mal a la niña? La pregunta está es porque usted... Me hace este favor. Que tiene un vehículo sumamente caro. Y pasa una persona que tenía un vehículo más barato que el suyo. Y me menospreció. Bueno, mire. Mi esposa y yo nos dedicamos a hacer obras sociales. Nosotros, por eso Dios nos ha bendecido. Nosotros tenemos un testimonio preciosísimo. More, si ellos supieran de dónde nosotros salimos. Explícale tú, More. Nosotros, al igual que ustedes, éramos muy pobres, la verdad. Comíamos a veces. Era muy difícil de ir. Y Dios nos bendijo. Así mismo queremos bendecirlo a ustedes. ¿Qué edad tiene su hija? ¿Qué edad usted tiene? Parece 12 años. Ustedes son parte de una promesa. Yo sé que Dios tiene cosas maravillosas para usted. No se ponga a llorar. No se ponga a llorar. Que todo esto va a cambiar. Dele ánimo a su padre. Estoy pasando demasiado mal. ¿Qué le pasa? Dígame, cuénteme. Ay, mi madre. Me encanta que este poco se sirve. ¿Para qué me atreves? Tengo tres meses de renta. La esposa está por quebrar. Tiene tres meses que no me pagan. La pastora se me daña. Estoy pasando mal. No continúe. No continúe. Suficiente. Que sea Dios que lo premie. Mire, yo me voy a arriesgar. Mami, aquí están los 100 mil pesos que vamos a llevar al banco. Yo me voy a desprender de estos 100 mil pesos. Que sea Dios haciendo su obra. Dios me ha tocado grandemente el corazón. Princesa, tómalo con tus manos bendita. Mírenlo, mírenlo ahí, mírenlo, mírenlo. Que sean de buen uso. Mire, joven. Señor, disculpe. Esto no es una broma. No, no es una broma, mi amor. Es que no, Mordi. Por favor, que esté un poco sensible. Es que me acuerdas como nosotros callamos para comer a veces. Me toca un poco el corazón. Me siento muy triste. Aquí está el Espíritu Santo en este momento. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Dios maravilloso. Mi dinero, mamá. Déjeme entrar solo en una funda, venga. Para que hay muchos ladrones. Señor. Venga. Dígame. Yo lo voy a dar en una sola. Dios es tan noble, tan humilde. Que mira como usted se derrama en lágrimas. Contándonos su verdad. Bebé. Y yo lloro porque la misma situación nosotros la vivimos hace tiempo. Y yo le creo. Ella es mi única fortaleza. Su madre murió. Yo ya estoy solo. Gracias, señor. ¿Estás solo? Estoy pasando mal. A veces me ven la pinta. Pero esto es fiado. Esto lo coge a crédito. Allado. De una botín. Y me andan buscando para pagarlo. Mi amor. Y de todo. A veces la vida no es lo que aparenta. Hay personas que nos juzgan y hablan mal de nosotros. Relájate, mi amor. Que yo sé que eso te recuerda también el bebé que perdimos. Nosotros también pasamos por procesos difíciles. Mi amor. Pero no hay que abundarle más. Porque Dios tiene el control de todo. Sí. Pero escucha tú. Tiene una casa. ¿Por qué no lo juzgas? Para así que ella te acerque a nosotros. Mira, dice la Biblia. Que enseña a pescar, no a dar pescado. Con ese dinero yo quiero que usted le dé buen uso. Vamos a llevar la niña al colegio. Y después nosotros nos vamos a sentar a hablar. Porque hoy puede ser un gran día. ¡Qué grande tú eres, señor Jesús! Señor, señor. Tranquilo. Que Dios me lo bendiga mucho. Tranquilo, caballero. En nombre de mí, de mi hija. Usted tiene un buen corazón. De la gracia, mamá. De la gracia. Gracias a ti. Gracias a ti. Por tener un padre tan valiente. Y por ser una niña tan obediente. Gracias a ti. Es que con esta lluvia que hay ahora mismo, mira donde hay uno quedado allí también. Imagínate, uno se lleva de hacer obras sociales. Hay muchas cosas que resolver. ¿Cómo está la amiguita mía? ¿Cómo es? Ese es el señor que no menospreció a nosotros hace instantes. ¿Cómo, señora? Que ese señor fue el que no menospreció hace instantes. Escuchando, amor, mía. Esas son las personas. Sí, esas son ellas. ¿Usted las conoce? Sí, sí, sí. Sí, esa es la amiguita mía. ¿Cómo va a ser? ¿Entonces qué hago? ¿Me paro o no? Paro ese, paro ese. No me preocupa. Salud, escúseme. Sí, a la hora. Dígame. Lo que pasa es que tengo una dificultad aquí con el carro. Yo no sé mucho de mecánica, pero un fallito y si me apagó. ¿Es el tono? Ya la ves. ¿Sí, mi amor? A ver si me puede dar una ayudita ahí. Claro. Desmóntate. Bueno, me voy a desmontar porque mi esposa me dijo que sí que me desmonta y porque somos gente de bien, pero usted sabe cómo está la calle. Permiso. Tú sabes qué él está diciendo. ¿Por qué tú me das una lección? Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos a dar. Vamos a ayudarnos. Vamos a parquearnos mejor. Parquearnos. Bueno, pues nos desmontamos entonces a ayudarles, caballero. ¿Usted lo conoce, me dijo? Sí, pero por favor, que vaya de por medio una lección. Ok. ¿Haremos lo que usted dice? Excelente. Claro. Pues vamos a parquearnos bien. Vamos a parquearnos bien. Ahora mismo, Leandro. Usted sabrá por qué lo dice. Dicen que no me iban a ayudar de verdad. No, 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 claro, claro. Aquí estamos. Pero hay una humilde condición. ¿Condición? Sí. Yo me he parado aquí a darle esa ayuda, pero esa ayuda va a depender de una persona que me dijo que sí que lo va a ayudar. Ah, no. Si no es por esa persona, yo no estuviese aquí. ¿Qué persona? ¿Cómo así? Usted va a ver ahora mismo. Usted va a ver. Adelante, caballero. ¿Se le hace conocido? No, te voy a admitir. Sí, lo he visto. ¿Ah, lo he visto? Ajá. ¿Dónde usted lo vio? Creo que fue hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y si yo le dijese a usted, haga su diligencia? Y si yo le diría a usted que sí duele estar necesitado y no ser ayudado, que usted dijera. Perdóname, yo quisiera ayudarlo, pero no puedo. No, no, tranquilo. Vamos a darle la mano. No, yo no puedo ayudarlo. Perdóname, oye. Perdóname, de verdad. Papi, sí, debemos ayudarlo, porque el caso que tú me dijiste que no se puede pagar con la misma moneda. Guau. La niña tiene la razón. Guau. Hay que predicar con el mismo ejemplo. Así es. Pero debes saber algo. Que lo que tú haces en esta tierra, aquí se paga. Y la misma persona que tú millas hoy, mañana puede necesitarla. Tranquilo. Ayúdennos. Vamos a ayudarle. Quédense aquí, jovencitas. ¿Te lo puedo repetir? Sí. Perdóname, de verdad. No fue mi intención. Está perdonado a los hijos de Dios. Nosotros siempre tenemos un espacio en el corazón para perdonar o una persona que nos lo recuerda. Venga, vamos a darle auspicio. Qué vergüenza. Eso tiene que ser algún problemita técnico. Suba por arriba. Eléctrico. Suba, por favor. Yo no sé mucho de los camis. ¿Te viste bien, amor? ¿De mi navetería o algo? Sí, mi amor. Guau, qué linda lección, mi amor. Qué historia más bella, mi amor. Qué día más maravilloso hemos tenido hoy. Cuando yo le diga dele a aprender, le vas a aprender, ¿eh? Dele a aprender que me dio un corrientazo. Dele. ¿Te ve qué sencillo? Guau, no tenía nada. Una simpleza, lo tenía parado. No fueron mis manos. ¿En serio? ¿Pero cómo? Pero yo he escuchado todo esto. Baje el bumper, por favor. No fueron mis manos. Fueron la mano de Dios. Fueron las manos de Dios. ¿Oyó? Le voy a dejar bien. ¿Usted sabe por qué te estaba quedado aquí? ¿Por qué? Porque no ayudó a esta persona humilde. Si le había ayudado, su camino había sido más lejos. Es tan simple como eso. Dios es grande y poderoso. Ven. Déjame decirte algo. A veces nos llenamos de ira, nos llenamos de impotencia, nos creemos orgullosos. Creemos que todos lo tenemos agarrado porque tenemos una super jipeta, un super carro. Pero hay de aquel que anden pasos que parecen de bendición, que al final serán pasos de maldición. Hoy por ti, mañana por mí. Dígale a su jovencita que venga acá, a su hija, a la que la pueda llevar al colegio. Ven, Verónica. Cada día tan mero, man. Yo también a ti, princesa. Qué vergüenza, de verdad. No sé qué decir. Verónica, ahí está tu padre con el vehículo prendido. Mi reina, gracias por enseñar a tu padre, enseñarnos a todos, a aprender a vivir. Yo quiero decir algo. Dígame. Quiero pedirte muchas disculpas a ti y a ti, que cuando me necesitaron, no les di la mano. De verdad, de verdad, yo no sé qué pasó por mí, que hice eso. Tranquilo. Y a ti te quiero dar la gracia. A todo no ha pasado. ¿Usted lo está diciendo de corazón o está usando la palabra como papel higiénico? No, no, lo estoy diciendo de corazón. Muy bonita. De verdad. Verónica, muy bonita. Yo quiero que usted le diga a su padre algo. Entonces, permiso, por favor, líder. Entonces, si es de corazón que lo está haciendo, cuando las cosas se hacen de corazón, un buen corazón, perdona. Yo lo perdí. Yo siento orgullosa a usted. Dígale algo a su padre. Aprendió una lección, ¿verdad? Dígale, ¿qué aprendió? Tiene que ayudar a los demás. Porque nadie sabe. Qué linda, ella está nerviosa. No, no necesito. Mi amor, ¿y tú qué tienes que decirle a tu padre? ¿Eh? Yo aprendí a hacer siempre humilde. Excelente. Es lo que yo te he predicado siempre, mi amigo. Bueno, que no, que no, que no se diga más. Tú que me está escuchando, tú que me estás mirando, dale like, comparte y suscríbete. Somos algo más que un canal, somos una familia. Hoy por ti y mañana por mí. Espera, ella va tarde por el colegio. Puedo ir a negar el carro por el mecánico, nosotros lo llevamos a ella. ¿Está bien? Vamos, vamos. Mira. J-Wonder 01, muchas gracias. Dale like, comparte. Excelente. Mi hermano, la humildad de todo. Suscríbete. Somos contenido con calidad, con calidad, con calidad, con calidad.